Todas las fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están desplegadas, desplegadas en alerta, pendiente, para cualquier eventualidad de algún grupo que pretendiese usar armas contra el despliegue que nosotros tenemos previsto a nivel nacional. De manera contundente, nosotros haciendo uso del uso proporcional, progresivo, diferenciado y oportuno de la fuerza, sobre todo contra esa fuerza potencialmente inmortal.